Y viste a mi vida sin avisar De golpe me enseñaste la felicidad Es casi un milagro coincidir tú y yo Porque el destino de alguna forma lo sonrió Caminaré cuidando cada uno de tus pasos Te seguiré hasta el fin del mundo de ser necesario Eres tú la vida que siempre he soñado Qué suerte que seas tú Que por sorpresa me abrace por el espalda Qué suerte que seas tú Porque contigo ya no me hace falta nada Quiero dedicarte los sueños que me quedan Hasta el último suspiro Voy a agradecer cada instante tu existencia Y que hoy estés conmigo Eres tú la vida que siempre he soñado Qué suerte que seas tú Que por sorpresa me abrace por el espalda Qué suerte que seas tú Porque contigo ya no me hace falta nada Quiero dedicarte los sueños que me quedan Quiero dedicarte los sueños que me quedan Hasta el último suspiro Voy a agradecer cada instante tu existencia Y que hoy estés conmigo